El ranking, la calificación departamental para el municipio de Yarumal, muy buena noticia, terminando el año 2010, este comienzo del 2011, pues con ese mismo compromiso, con esas ganas de sostener esta posición a nivel departamental, eso muestra el trabajo que se viene haciendo por parte de los distintos secretarios de despacio, las diferentes instituciones del orden municipal, es una gran satisfacción, es un reto para sostenerlo este año, para futuras administraciones, y eso muestra que se está logrando el posicionamiento ya no solamente en el norte de Andriokia, sino en el resto del departamento, de verdad, muy satisfechos, unos municipios que están por encima de nosotros, pues que tienen una capacidad financiera y unos ingresos gigantescos, todos los del Valle de la Burra, el área metropolitana, Río Negro, Envigado, entonces yo creo que unos municipios que nos quedamos muy cortos frente a los presupuestos, pero eso demuestra que están haciendo las cosas con mucha eficacia, con mucha eficiencia, respetando todas las normas legales que nos rigen en materia de administración pública, entonces muy buena noticia para Yarumal, y vuelvo y le repito el compromiso por este último año de gobierno de sostener esta misma posición, y por qué no aumentar así sea un punto o un escalafón en este ranking, que inclusive a nivel nacional también es calificado, y quedamos de puesto 88 dentro de casi 1.100 municipios que hay en el país, entonces de verdad, muy contentos, muy satisfechos, y gracias a todas las instituciones, a toda la comunidad de Yarumal, y por supuesto, todos los compañeros de trabajo, y todo el equipo de gobierno, los medios de comunicación, que muestran lo bueno, a veces lo malo, pero todo eso es importante para la gestión, y la consolidación de Yarumal como la capital del norte de Antioquia.